José Julián Maldonado Y Silvia Julián a mesa Y en Ibagué, Aldemé Chihuahua No puedo negar Que siento celos verte en otros brazos Y saber que fui el primer amor Que hubo en tu vida No he podido olvidar tu piel Ni el brillo de tus ojos miel Como olvidar que un día te amé Y que ahora ya no me puedas tener Mía, sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas Sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Y sé que extrañarás las veces que te consentía También las caricias que mis manos te brindaron Y aquellas canciones que a las noches te cantaban Entonces mi mamá me decías Yo te amo Al mirar mi alcoba tú no estás que sentimiento Solo me ha quedado resignado este tormento Y solo Dios podrá sacarme todos tus recuerdos Pero yo prefiero recordarte todo el tiempo Mía, sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas Sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Y en Santa Marta Freddy y William Luis Y el número uno Freddy Núñez No puedes negar Aquellas noches cuando me abrazabas Y entre mis brazos toda te entregabas Eras pasión No podrás olvidar No podrás olvidar que ayer Me diste todo tu querer Cuando te sentiste mujer Dijiste nunca yo te olvidaré Mía Sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas Sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Yo no sé qué ganas con recordarme esta historia Pasa por mi frente con tu novio de la mano Sabes que me duele pero me estás confirmando De que quieres verme y que aún vivo en tu memoria ¿Dónde está la culpa por la cual nos separamos? ¿Dónde están las ganas con las que me acariciaste? Si hubo algún error Todos fuimos quien fallamos Pero ahora prefiero solamente recordarte Mía Sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas Sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Mía Sé que fuiste mía Sé que fuiste mía Y aunque en otros brazos vivas Sé que nunca olvidarías Que un día fuiste mía Y todavía me quieres mi amor Mmm La ra ra La ra ra La ra ra Gracias.